Y ahora le llegó el momento al parque, a la aladera, eh, la aladera. Un poquito, eh, la aladera con las flores, mirá que bonito, mirá que lindo, un día primaveral. De hecho estamos viviendo primavera aquí y bueno, estamos viviendo a la aladera, eh. Vamos a ver a dónde está toda la gente reposando, tomándose un refresco, un mate, una bebida especial, una cerveza. Lo que guste compartir. Así que bueno, vamos a seguir mostrando imágenes, luego de habernos sacado una foto, pero impresionante, con el alcalde de Madrid. Ni nada más, ni nada menos. Vamos a seguir disfrutando aquí en el canal de ProFerrandan. Ya te tiene, como ya te tiene acostumbrado. Bueno, llegamos a la aladera y seguimos mostrándote imágenes, sí. Después vamos a parar un poquito para comer, pero mirá, impresionante ahí la gente disfrutando del lugar. Es increíble la cantidad de gente que vamos a tener la tarde, la jornada del día de hoy, porque a la noche esto explota.